Hola gente, ¿cómo estáis? Estoy por aquí, sí, es raro, hace semanas que no aparezco y la verdad es que no estaba yo muy por el mood, muy por... con el ánimo de aparecer y es que para hacer vídeos que yo la verdad no me encuentro o no me veo o no me apetece o directamente no tenía energía, no quería transmitir energías que no puedan influenciar buenamente, pues no grababa. Así que yo estoy aquí hoy de manera improvisada porque sale la cesta ya llena y ya sabéis que de costumbre me gusta enseñar, compartir con vosotros todo lo que vamos gastando para dejaros mi opinión sincera, si me gusta o si no. Tengo ya mi café preparado porque lo necesito, tengo unas semanas como os digo sin energía, así que empezamos, cógete tú también un snack, relájate que empezamos. Empezamos con los algodones, no me voy a enrollar mucho, ya sabéis que es la forma que yo más utilizo para cambiar la cera aromática. Otra cosa que hemos gastado y no son ceras es esto de aquí, que como siempre sale una terminada por mes o cada dos meses, las washer whips que son las perlitas de lavadora aromatizantes. Estas me da mucha pena porque la hemos acabado en el aroma Arctic Kiss, está súper retirado, creo que sí, estuvo por el catálogo de invierno pasado de 2023 y la verdad que es un aroma así fresquito, mentolado. No he probado, no he probado cosa más rica que este aroma y me arrepiento no haberlo dejado en mi club sensi, pero bueno, eso será otro caso, otro problema. La cosa es que me ha gustado mucho esta fragancia, tanto para lavadora como para casa, en barrita, pero más para lavadora, me encanta, me encanta. Más cositas que salen y que no se me olviden. Esto de aquí que tengo por la mesa ya, que teníamos en el lavadero, es una flower, flower si dice. Bueno, la France Flower Oil, que se dice en inglés y en el aroma Positively Pink. Hoy estoy que mi inglés es suspenso, pero bueno. El caso que fue de la edición limitada de San Valentín de este año, era la más dulcecita que olía como a cereza. El olor es súper rico, pero deciros honestamente, esta flor a mí y yo la tenían puesto en el lavadero y no me olía nada. Yo no sé si es que lo tenía en una estancia demasiado pegada a la pared y por eso no difundía bien el aroma, que puede ser, o sencillamente que la fragancia no tenía mucha proyección. Yo creo que es más la segunda, porque aquí incluso aún quedando residuo en lo que es la flor, que no en el contenedor, no me huele. Yo no la percibo a menos que me acerque. Y pues para mí es un no. Esta no volvería a repetir con ella a pesar que la viera en una oferta flash, por eso yo no la recomendaría. Pero bueno, más cositas que salen. Y creo que ahora ya sí todo va a ser barritas de cera. Hemos gastado esta de aquí, que hace poco que la acabamos, Soup Waffle Delight. Mi pulso ahí está, que lo da todo. Y esta es una barrita ya descatalogadísima. Y pues huele como a gofres. Sí que es verdad que tiene mucho toque de arce. A mí me gusta mucho el arce. Va por temporadas. En verano yo no puedo tolerarlo. Pero para esta temporada hoy, así que aún está haciendo frío, la hemos puesto en comedores, en cocina. Y la verdad que es súper bien. Mi chico lo ha tolerado raramente, porque él el arce y las cosas así empalagosas no tolera. Pero este sí que le ha gustado. Este nos ha gustado, volveríamos a repetir. Otra que nos ha encantado y la verdad me arrepiento, me arrepiento haberla sacado de mi club. Es la de Alicia en el País de las Maravillas. We are all mad here. Y esta huele como a una limonada de sandía con un toque así como amaderado. No lo dice la fragancia que tenga nada así amaderado, pero es una fragancia fresquita con vallas rojas que no sandía. Vallas rojas y algo así como amaderado de ámbar. No sé, es misteriosa, me gusta mucho. Me recuerda un poco a la de Monstruos S.A. que salió este año. Pero creo que me gusta mucho más esta. Tengo bastante stock, así que no me duele tanto no tenerla en el Club Sensi. Otra que hemos acabado y esta, la verdad que yo al inicio me gustó mucho en frío. Pero he de reconocer que en caliente me ha decepcionado un poco. Strawberry Bliss, que es la de esta colección de Pascua 2024. Es un aroma que yo dije de inicio que olía mucho como una tarta de strawberry pound cake, que es típica americana de fresa con nata y demás. Y sí que es verdad que en frío me olía a eso, pero en caliente me huele mucho a un helado de hielo de fresa. Y yo la verdad es que lo veía bastante sintético. Es un aroma bastante agresivo en el sentido que es ácido y se le nota ese frozen, esa escarcha. No volveré a repetir con ella, a menos que lo vea en una oferta flash o muy rebajada. No es un aroma que yo sería de coger mucho para diario. Creo que es más un aroma, pues eso, de paso como para verano a lo mejor, porque para todo el año no. La veo más estacional para el verano. Para mí es un no, la verdad. Hay mejores creaciones. Más cositas que salen acabadas. Esta barrita de aquí, que esta sí que es un sí para mí. Toasted Marshmallow, potencia, aroma, diseño, todo, 10. Es un aroma que yo lo pondría más para otoño-invierno, de hecho es cuando lo pongo. Y es que huele como a malvavisco tostado de estar en pleno invierno torrando malvaviscos. Esta diferencia de Bonfire Beach no tiene ese toque de sal, de salitre. Esta es puramente gourmand con ese toque ahumado y la amo. La amo está muy descatalogada, es una pena, pero en algunas ofertas flash puede que vuelva. Así que está pendiente porque a veces vuelve. Otra que hemos acabado de esta Pascua 2024, Lemon Lime Fish. La verdad ha sido la favorita de esta colección. Yo tenía mucho hype, como se diga, muchas expectativas. Pero la verdad que esta colección al final en caliente no es un no para mí. Y esta es una creación que me huele bastante parecida a Lemon Sorbet de Sensi, que está casi siempre en catálogo. Es como un granizado de limón, más sintético que un granizado. Está rozando el límite de una fragancia de limpieza de limón. Entonces para mí es un aceptado, un aprobado, pero no es de mis favoritos. Tengo barritas así mejor de limón, como Lemon Cocoon Uchifo, que es la gourmand. O si no, la de limón de Wish, que salió en la última colección de Disney pasada. Creo que son mejores que no esta. Vamos a por más barritas que hemos acabado. Por ejemplo, esta de aquí que quiero deciros. Banana Berry fue una fragancia que yo descubrí en una oferta flash y que me olía como a un petit suisse, como a un yogur de banana con fresa. Es riquísima la fragancia, pero yo me quejaba de que no era nada fuerte, era muy suave. Y en el comedor, teniendo cuatro calentadores, no la notaba nada. ¿Qué pasó? La dejé macerar unos cuantos meses más después que la cogiera en oferta flash, porque me cogí con unas cuatro o así. Y deciros que macerado, pasado un tiempo de tres meses o así desde que la compré, cambia totalmente. La intensidad ha subido y la hemos vuelto a probar en comedores y ahora sí que la detectamos. La verdad que me arrepiento no haber cogido más para hacer lo mismo, porque huele muy rica. Huele a banana como dulce. No sé, con esa fresa me encanta. Banana Berry tendría que haber cogido más. Más amaritas que hemos acabado y siempre sale una de estas terminada es la famosa Apple Service Trudel, que os hago spoiler, atención, este verano 2024 va a volver por BMB, por DMB. Que sabéis que son las fragancias que vuelven del pasado más botadas para que las podamos anclar de nuevo a nuestro club Sensi. Y vuelve, es mi barra favorita de la marca Sensi. Y bueno, qué deciros, no me repito. Es número uno para mí porque es súper intensa. Tiene todo lo que le pido a una fragancia gourmand. Tiene el toque de manzana pocha con la base de galleta torrada crujiente. Y ese toque mantequilloso no tiene nada de especial, así que súper top. Y luego también, algo que tiene, que no me gusta, pero todo lo demás me lo compensa, es que dura solo un día. Pero es una bomba de explosión de aroma. Así que eso, que lo tengáis en cuenta que volverá este junio 2024, creo. Vamos a por más. Hemos gastado esta fragancia de aquí, que me arrepiento muchísimo haberla sacado de Club Sensi. Y es que es Caramel Chesnut, que fue una creación que hicieron en el ladrillo el pasado invierno 2022. Sí, 2022, ya estamos en 2024. ¡Guau! Y la verdad es que para mí es una de las mejores creaciones que ha hecho Sensi hasta el momento. Es una fragancia ahumada, que tiene caramelo, tiene castaña. Y aunque no lo diga, tiene un toque de bellota. O si no es bellota, es algún tipo de fruto seco que combina muy bien con ese toque ahumado. Es muy intensa, yo tengo como 4 o 5 ladrillos, he perdido la cuenta. En la última oferta flash estuvo. Y me arrepiento haberla sacado, porque si no vuelve, yo no sé qué voy a hacer sin esta creación. Pero bueno, problemas aparte. Seguimos. Otra fragancia que hemos terminado es esta de aquí, que es muy difícil conseguir. Estuvo creo en alguna oferta. Toasted Coconut Amaretto. Deciros que yo tenía miedo porque como lleva almendra, crema de praliné y un toquecito de anís. Ese anís, yo no soy fan del anís y me daba miedo. Pero en caliente, a mi chico le ha encantado más que a mí porque huele como a una cereza maraschino. Es como una cereza dulce, rozando lo amargo de una almendra. Y es que en sí no pone que tenga cereza, pone que tiene almendra. Entonces, ojo, porque cuando Senshi hace creaciones de almendra, a veces toca en ese límite que se parece a una cereza. Y este es el caso. Me huele mucho a una cereza maraschino. Y de hecho, me recuerda un poquito, que no quiere decir que se parezca a la de I Unite Is Love. Con la diferencia que esta no tiene coco, sino que tiene crema de praliné. La verdad que yo volvería a repetir con esta sin duda. De intensidad muy buena, por cierto. Se está acumulando aquí todo. Más cositas que hemos acabado y que esta también está descatalogada. Estuvo por invierno 2022 también por la colección Desperations de Gingerbread Buttercream. Que esta fue una de mis favoritas junto con Caramel Buttercream. Que esa no la quito de mi club, ni loca. Y esta, a diferencia de la otra, tiene como un jengibre muy dulce y gourmand. No tiene una especie fuerte. Me lo preguntáis mucho a veces si las de Gingerbread son muy especiadas. No, suelen ser un jengibre dulce, tolerante. Mirad que yo no soy muy de especies picantes, canela y demás. Pero este tipo de jengibre que hace Senshi es bueno. Y este es el caso. Huele como a un jengibre con mantequilla, caramelo, muy rica. Esta la tuve en una temporada de mi club Senshi, pero me la quité y me la cambié por Caramel Buttercream. Y ya por último sale esta de aquí, que es la barrita de Angel Experiment 624 de Stitch. Que deciros que volverá en catálogo, bueno de hecho está ya en catálogo de Primavera Verano 2024. Es una pedazo de creación, huele a algodón de azúcar, a chuches. Eso es gloria, bendita. Es fantasía y la verdad que será siempre una de mis favoritas así de algodón de azúcar. Y es riquísima, yo la recomiendo siempre. Y ahora sí, la última barrita, lo prometo. Es la fragancia que estuvo en descuento de febrero, Cotton Candy Tales. ¿De febrero o de este mes? Yo juraría que es de este mes de marzo. No sé, estoy un poco perdida la verdad. El caso es que, deciros, es una fragancia que necesita su tiempo de macerado, su tiempo de reposo. Porque lleva mucha vainilla de base. Más que la de creación de enero, que creo que era la de... Sí, esta era la de febrero, ahora os lo recuerdo. La de enero era Cotton Candy. O Candy Orchard. Candy Orchard. Y esta es la de febrero, exacto. Esta tiene más mantequilla. La otra, siento que tiene más frambuesa. Este es más gourmand. Y deciros que... Es una fragancia que volvería a repetir, seguramente porque es muy rica y es de mi estilo. Pero ahora tengo la duda de si dejar esta o dejar Candy Orchard en mi club. Candy Orchard, ya os digo, es una fragancia que tiene más... Me estoy equivocando. Ahora mismo no sé. Creo que esta fue la de enero. No sé, he perdido la cuenta. Ya os confirmaré. El caso es que esta huele bastante gourmand. Sí, me huele más gourmand que la otra. No sé, estoy hecha un lío. Ya os diré qué tal la otra, la comparativa, porque de verdad, sí me ha gustado. Es una fragancia que está bien, pero necesita macerado. Tanto esta como la otra de Candy Orchard. Recuerdo que necesitan su tiempo porque me han parecido muy suaves. Me da rabia cuando pasa eso. Pero sé que necesitan su tiempo de reposo, de respeto. De decir, acabo de salir de la fábrica y necesito mi tiempo de asentamiento porque los aceites son así. Sobre todo los que tienen vainilla. Este es el caso. No me enrollo más. Y por último, y no menos importante, acabamos una bombilla. Bueno, acabamos, no sé. Le acabó la vida, literalmente. Madre mía, qué filtro. Mirad mi cara. Bueno, comentario aquí abajo, en comentarios, lo bonita que estoy ahora mismo. Darle dedito arriba. El caso. Yo no sé. Yo creo que estoy gafada este mes que me he cargado ya como dos bombillas. Yo no sé si hemos tenido subidas de tensiones. Pueden ser. Y pues eso. Hemos tenido algún susto que otro porque me cargué esta bombilla y otra que salió hecha moscada. La tuve que tirar. Pero bueno, que no cunda el pánico. Ya sabéis que Sensi también vende las bombillas aparte. Y por último, os lo juro, y no menos importante, sale un Send Circle. Bueno, 3D Send Circle porque es en 3D. En el aroma Mullet, Cider and Spice. Y esta fue una colección de hace tres inviernos atrás. Es una especie. Es una fragancia que me gusta mucho porque a pesar que tiene especies, tiene mucha nota de naranja. Una naranja sanguina como de sidra. Ya no huele, pero en mi cuche duró por más de tres semanas. Cosa que no es normal porque sabéis que los Send Circle no suelen durar más de semana, semana y media. Pero este, al ser 3D y tener, pues supongo que más superficie, me duró más tiempo. Y pues eso sería todo. Creo que no me olvido nada. No he perdido la cabeza porque, la verdad, pensaba que hacer este vídeo me iba a tomar bastante más rato. Estoy espesa, lo aclaro. Pero, bueno, tenía muchas ganas de subir contenido porque os tengo bastante abandonados. Y me tengo yo abandonada, pero para bien, la verdad. Necesitaba un break. Estos, bueno, creo que siempre necesitamos baches, bajadas para tener subidas. Y este ha sido mi momento, mi momento de decir, Marilia, escúchate, necesitas un tiempo. Pero nada más, familia. Que se agradece que siempre estéis ahí detrás, aunque no me lo digáis constantemente. Pero eso, que estéis ahí. Y sé que me vais viendo las historias y lo poco que voy subiendo a Instagram últimamente. Pero nada más, me perdonáis las pintas, me perdonáis la cámara. Bueno, ha sido de manera improvisada. Tenía ganas, estaba con el mood hoy. Y pues nada más, no me enrollo más. Nos vemos próximamente, espero, en más contenido. Chao.